... Acabamos de hablar hace un rato cuando estábamos en la transmisión en vivo ahora para Tercer Tiempo TV un día especial para vos, me imagino muchas cosas habrán pasado por tu cabeza y el corazón ese te debe haber hinchado del orgullo y el cariño por tu viejo La verdad que si, este partido ya lo planeamos durante tanto tiempo y bueno, lamentablemente mi papá hoy no puede estar pero físicamente no puede estar, pero seguramente anda por ahí el gordito ese pero bueno, hoy gracias a Dios podemos festejar el triunfo es un título para el club la verdad que nos venimos planteando esto desde comienzos de año venimos trabajando muy bien con un buen grupo de jugadores pero más que nada de amigos, compañeros y bueno, dieron buenos resultados y ahora vamos a seguir por más en el torneo anual regional Te tocó entrar de titular en esta final, una final que es histórica para el club La verdad que si, nunca me imaginé llegar a jugar una final, un torneo del interior nacional como el año pasado, para mi es un logro personal muy importante y bueno, siempre tuve el apoyo de mi familia, que eso para mi es lo primordial doy gracias a ellos y a mis amigos, Tartaral Rugby y tengo amigos también en Mosconi, Mosconi Rugby Club así que bueno, esto también va para ellos que siempre me vieron alentando Bueno, ¿cómo te gustaría que se lo recuerde a tu viejo? Tanto cariño, tanta gente que lo quiere, que tiene mucho afecto hacia él La verdad que si, hoy día me hicieron varios presentes en cartel, fotos, remera y bueno ¡Dale campeón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!